de Morena. Con su permiso, senador presidente. A partir del año 2018, el arribo de éxodos llamados caravanas de personas migrantes provenientes de países centroamericanos como Honduras, Belice, Guatemala, El Salvador y algunos países de Sudamérica ha provocado que las autoridades mexicanas, principalmente la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, no se dé abasto para resolver las solicitudes de la condición de refugiados que han promovido los integrantes de dichos éxodos, pues dicha dependencia no cuenta con suficiente infraestructura personal y presupuesto para la respectiva atención. De acuerdo con la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político se entiende por refugiado a cualquier persona extranjera que se encuentre en territorio nacional y que recibió por parte del gobierno mexicano ese carácter, porque acreditó que su integridad física, vida, seguridad o libertad se encontraban en peligro por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a un grupo social o de opiniones públicas por violación masiva de derechos humanos y además no podía permanecer o no quería acogerse al país de origen. De conformidad con el derecho mexicano e internacional, toda persona tiene el derecho a solicitar la condición de refugiado y se prohíbe a los servidores públicos retomar a las personas a un país en el cual su vida estaría amenazada o donde estarían en riesgo de sufrir torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, independientemente si la persona tiene la intención de solicitar la condición de refugiado en México. De conformidad con información publicada por la Comar, el año pasado, en 2021, México recibió un número récord de solicitudes de la condición de personas refugiadas 130 mil 863, colocando al país en el tercer lugar a nivel mundial. Lo anterior, según el Organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados. Como se puede observar, el sistema de refugio en México se ha visto rebasado por el enorme crecimiento de la cantidad de solicitantes. Es de destacar que el presupuesto destinado a la Comar no ha crecido en relación con la demanda de solicitudes que tiene que resolver, por lo cual hay un atraso cada vez mayor en la resolución de solicitudes de la condición de refugio. Ejemplo de ello es que en el 2021 la Comar procesó nada más 38 mil 5 de estas solicitudes, cuando recibió más de 130 mil. Tan alto fue el rezago en el organismo que en el 2021 el ACNUR colaboró con el gobierno mexicano, aportando 4.5 millones de dólares para pagar los costos operativos básicos de la Comar, así como salarios de las personas servidoras públicas. Dicha acción se replicó en este 2022 para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y para la contratación del personal eventual. En virtud de lo anterior, es importante mencionar la necesidad de fortalecer al ACOMAR para que pueda dar respuesta en el menor tiempo posible a las solicitudes correspondientes, así como continuar con la colaboración por parte de ACNUR para dar solución al tema, lo que podría contribuir a la mejora de las políticas públicas en la materia, pues no se debe dejar de lado que las personas migrantes que ingresan al territorio nacional huyen de la violencia, extorsión, reclutamiento forzado por parte de pandillas o cárteles del narcotráfico o de persecución política y violaciones graves de sus derechos humanos que hay en sus países de origen, por lo que la demora para resolver su condición, así como los abusos de diversas autoridades, son elementos que dificultan el reconocimiento de la condición de refugiado por parte del Estado mexicano, lo cual las hace aún más vulnerables. Por lo anterior, compañeras y compañeros, les pido aprobar el dictamen que ponemos a su consideración con el objeto de exhortar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para que en la medida de sus posibilidades fortalezca y agilice los procedimientos para obtener la condición de persona refugiada para personas extranjeras que así lo soliciten en México. Por todo ello, compañeras y compañeros senadores, es que pedimos su voto a favor de este dictamen. Muchísimas gracias. Es cuanto, senador presidente.